Ye ye, aquí, deslumbrado, desde Asturiano Para mis hermanas, las más queridas De todo tal vez no se cumpla nada Pero estoy contento porque al menos hoy me siento diferente Desde que comenté, tú me has seguido desde cerca Me enseñaste a ser yo mismo, entonces me diste las manos Desde que te conocí, supe que sería para siempre Para tu oasía, mente Shaolin, siempre por ti, hermano Gracias a tu luna, un cuerpo brillar Le das esta suerte, la cara con ti Si no, mi bato ya te he ido Para creer, recorrer, recuerda, yo siempre por ti No pienso dejar que nada rompa, este a pasiones Es todo nuestro, la razón por la que yo me siento bien Conmigo y con mi alrededor, no hay situación Dime que no estés, todo es por ti, si estás allí, aunque no me ves, te siento aquí, sé que me quieres, hermano, estoy tan orgulloso de ser yo quien te merezca, y crezca fuerte con tus textos y palabras diferentes, cuando sufro un grito fuerte, un asintiente, y aunque me intentaran impedir algo por ti, sé que me haría más fuerte, reí, lloré, reí, cuando caí, me levanté, cuando pasé por todo aquello, gracias a ti yo avancé, desde que te conocí y hasta el final aquí estaré, no cesaré las buenas ni en las malas, te acompañaré, yeah, yeah, gracias a tu luz, mi amor, muy fuerte, muy brillante, mientras estas fuerzas para continuar. Para todos mis fanáticos, para todas mis fanáticas, que están a mi lado, luchando el día tras día, paseo en paseo, está siendo una alcoolía, a mi morida de la dictadura, me la pone dura, es no pensarlo, así el puto amo, lo proclamo. Hey, sé que vendrán problemas y venas que nos depriman, la ausencia de gente ajena, hay detalles que nos definan, también llegarán sonrisas y abrazos que nos motiven, y el triunfo que eso conlleva, seremos como delfines, nadando entre mares rotos, desuegos que se han cumplido, tu hermano estaría a tu lado, sé que tú estarás conmigo, luchando por ser aquellos guerreros, que un día dijimos, quisimos ser los mejores, por eso lo conseguimos. FAMES FANÁTICOS, FAMES FANÁTICAS FAMES FANÁTICOS, FAMES FANÁTICOS